La Lucha Super Estelar La Familia Real llegando aquí A San Juan Patitlán Tony Tony Pérez Pero más el ingreso Ellos son La Familia Real Así es Israel Se presentan los internacionales La Familia Real Elia Park El hijo de Elia Park Y Elia Park Junior Esta noche En esta noche Lucha Super Estelar Vaya, vaya gusto Tenemos esta noche Vaya dicha Que se nos presenta Al estar esta noche Presenciando Al mismísimo Elia Park Israel Oye, cuidado Porque así estamos escuchando El ingreso De los retadores De los siguientes luchadores En esta lucha estelar Damos y caballeros Prepárense Porque el momento Tan esperado El momento Para muchos Así estamos viendo El ingreso De Doctor Wagner Junior Y esta ocasión Doctor Wagner Junior No viene solo Bien, 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 bien Israel Precisamente Se presenta El galeno del mar El mismísimo Doctor Wagner Junior Esta noche Para enfrentarse A nada más Y nada menos Que elia Park Que más les puedo decir Seguidores De la gente Esta noche Escúchenlo Ustedes mismos Bueno más Bueno más Sonifares Así lo estamos escuchando En toda la arena San Juan Patuclan El público Que se encuentra Más que requete Contento Esta noche Las adecanas Bailando Con mucha felicidad Y así Cuidado Porque ve Como está dando A la señora Con el referee El toquecito Porque no Y al público Que nos está acompañando Ayúdanos a compartir Ya estamos Llegando A la lucha Superestral De esta noche Ayúdanos a compartir Para que el público Pueda saber De todo esto Israel Vaya Vaya espectáculo Nos viene esta noche Y faltan Faltan Los consentidos Esta noche De la Arena El negocio Traumado Encabezado Por Trauma 1 Trauma 2 Israel Que barbaridad Acompañados Del mismísimo Presero Condiciones La arena Volcada Es una barbaridad Es una locura Es una locura Esta noche Pero parece Pero parece Que a Dr. Wagner Algo no le está Apareciendo Algo no le está Cuadrando Vamos a escuchar El anuncio Oficial 2 El anuncio Estén Es una locura Y El anuncio El anuncio La lucha del superestero Y son los hermanos ¡Toma! Como primero Y como segundo Capitaneros Por la leyenda El señor ¡Foxo! 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 Llega la familia real, integrada por el menudo de la universidad, L.A. Pachine. El hijo de 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 L.A. Pachine. Dr. Wagner sacando la peor parte, cuando vemos como L. Apar ya lo lleva con este enganche, demostrando bastante técnica, el juego de cuerdas, L. Apar siendo sorprendido por parte de los traumas, y Dr. Wagner diciendo que se lo lleve para allá, parece que va a volar, se lanza, pero es sorprendido por la descendencia real, Israel, que ya me lo están maltratando debajo del cuadrilátero. Atención, porque se está subiendo trauma 1 y 2, y así se está subiendo también, Hijo de L. Apar. Ahí estamos viendo directamente cómo están apoyando los traumas. Estos traumas recibiendo el apoyo de toda la arena San Juan en esta reapertura, y por si fuera poco, el francés está de su lado, cuando vemos como ya se están encarando, ninguno de los dos, esa chica, viene con el juego de cuerdas, resorteando perfectamente, viene con ese salto del tigre, L. Apar, vemos como lo empuja, y lo lleva con ese codazo, Israel, salió respondón el muchacho. Hoy le está diciendo que le pegue duro, al parecer el más joven como es, Hijo de L. Apar, está atacando con todo, lo recibe con ese codazo, lo responde, uno y toma y daca, toma y daca, toma y daca de esta contienda. Le está dando uno tras otro, dos tras otro. Oye, ¿qué es lo que está pasando ahí arriba del cuadrilátero? Al parecer, no hay quien nos pare esta noche, Todi Pérez, atención, porque ve como tan solo trauma uno, Hijo de L. Apar, se están dando ahí, se están desgrillando, y los calan, los calan de los pies, Todi Pérez. ¿Qué está pasando Israel? Están interviniendo, tanto como L. Apar, tanto como Dr. Wagner, favoreciendo por ahí a su facción, mientras vemos como L. Apar ya está castigando por ahí a uno de los traumas, debajo del cuadrilátero, las acciones desarrollándose, bastante clavados estos gladiadores en esta batalla. L. Apar esperó que no le fueran a responder, y le están dando respuesta a sus raquetazos Israel. Vemos a Dr. Wagner por ahí, estudiando la situación, los águimos, no se calman, L. Apar bastante molesto ya Israel. Atención, porque también estamos viendo como L. Apar Jr. se enfrenta a uno de los traumas, y así estamos escuchando como están gritando, vamos traumas, y ve como se están dando esas miradas retadoras, conociéndose un poco más, el empuje, ya con esa tecleada, está tomando bastante velocidad, y está llegando con esa barrida, impresionante con ese reguilete, convirtiéndose en tijeras. Ahora se le está devolviendo al favor, se pone de pie una vez más, lo ya con ese enganche, bonita manera de responder, segundo enganche por parte de L. Apar Jr., se ponen de pie una vez más, la mirada retadora, retándose, conociéndose un poco más Tony Pérez. Así es, quedan bastante calientes los ánimos, viene con ese lazo al cuello, perfectamente esquivado, pero luego uno para cada uno, Wagner y L. Apar se encuentran ahí, casualmente, los dos se quedan atónitos, bastante, bastante por ahí mesturados, antes de iniciar la batalla, y es que un paso en falso, en contra de sus rivales, les puede costar la noche a él. Y así el caminar, el caminar de Dr. Wagner Jr., bastante confiado, así lo estamos yendo, el público de la arena San Juan Patitlán, apoyando a Dr. Wagner Jr., entregándosele a Dr. Wagner Jr., y nos vuelven a dar otra muestra, y viene L. Apar, que recibe, pues unos cuantos aplausos, mientras Dr. Wagner se lleva toda la fanaticada. Esperemos que esto no sea un factor, L. Apar ya se molestó, eso no le pareció mucho, pero Dr. Wagner dándole unos raquetazos para que sufra la canalla, sas por atrás, un machetazo, Israel. Al parecer L. Apar no se encuentra contento, al parecer L. Apar se le está acabando la paciencia. Dr. Wagner Jr., midiendo las acciones, al parecer, está sabiendo hasta dónde es su límite, o hasta qué momento lo va a hacer enojar, y lo está retando el juego en cuerdas, no lo tiene, al parecer le está quedatando a los tirantes. Y ¡ah! ¡Qué raquetazo por corte de L. Apar! Vaya raquetazo que retumba en toda la arena San Juan, y Dr. Wagner nuevamente por ahí, estando pendiente para un nuevo raquetazo, vaya por atrás, sas por atrás, machetazo, le brinda L. Apar, sacando su tradicional bailecito, Israel, que estamos viendo, lleva con tacleada a Dr. Wagner, se repone de a poco, nuevamente lo taclean Dr. Wagner, sacando la peor parte, cuando ya empezamos a escuchar, L. Apar, L. Apar, estaban dormidos los seguidores de L. Apar, Israel. Al parecer que sí, Tony, y así estamos viendo cómo lo está llevando, de costa a costa, esquina a esquina, rápidamente con ese raquetazo, viene con todo, lo atropellan a Dr. Wagner Jr. L. Apar, al parecer, viene bastante confiado esta noche, al parecer viene muy tranquilo, se pone a bailar con cigüera sobre la pandemia, y así viene con todo. ¡Oh, qué raquetazo lo acaba de recibir! Al parecer lo está llevando hacia la esquina, ahí muy cerca de sus hijos, pero lo está llevando con los traumas, y lo está recibiendo. ¡Cuidado, porque esta contienda se está saliendo al control, Tony Pérez! Así es, están entrando los gladiadores, todos de los dos bandos, cuando vemos cómo ya los traumas someten a la familia real, y Dr. Wagner ya con el cinturón de L. Apar, vaya, cinturonazo le estapa en el lomo, Saz por atrás, y vemos cómo Trauma 1 y Trauma 2, castigando a la familia real, mientras Dr. Wagner continúa imprimiendo cinturonazos en la humanidad de L. Apar, Israel. Y ve nomás, el referee, el francés, ¿qué está haciendo? François, Memy, Moncheguy, Guigui, Messier, se acaba de meter en problemas, Israel, se acaba de meter en problemas este francés, después de que se metiera con L. Apar. No sabe lo que está haciendo ese francés, está metiendo las manos al fuego, está metiendo las manos al horno, pobrecito de él. Y así estamos viendo cómo los traumas, la oportunidad, cómo están castigando, el Jarabe Tapatío, hacia él Apar, y ve qué tremenda paliza le están metiendo, y también el referee, el francés, que no sabe lo que hace. ¿Qué le está pasando a este francés? Que alguien le diga que esto no está permitido, pero él dice, Bonjour, Bonjour. Y cuando vemos cómo ya el mismo Dr. Wagner está castigando por ahí al hijo de L. Apar imprimiéndole por ahí, ese castigo directo a los hombros, y el francés no se está dando cuenta, lo está pisando Israel. ¿Qué está pasando? No hay paridad en esta batalla, trauma pateándolo, cual pelota de fútbol fuera de Israel, pero vemos cómo ahora lo van a llevar a la feria de los cinturonazos. Brass, el primero Israel. Y lo dejan bastante cansado, hace hijo de L. Apar, pero llega L. Apar Jr., Dr. Wagner Jr. va llegando con esa tremenda patada, sacando al cuadrilátero, sin embargo lo consigue, y lo vuelve a levantar una vez más. Lo tiene ahí, en el filo del cuadrilátero, y al parecer así, es la manera de ingresarlo, con tremendo suplex alemán, en combinación, así están haciendo, buena pareja, buena tercia, están haciendo una buena tercia, los traumas, con compañía de Dr. Wagner Jr. Así es. Oye, cuidado, cómo lo está dominando rápidamente con esa tabla de surf, cómo lo está castigando duramente, le pregunta si se rinde o no se rinde, que si se rinde o no se rinde, y no se está rindiendo. No se rindió finalmente Israel, cuando veíamos muy cerca el desenlace de esta batalla, este Eliapard, logró perfectamente salir adelante, cuando vemos cómo ya el francés, le entra al juego, imprimiendo ese lazo al cuello, y dando un sopapo al Junior, cuando vemos cómo Dr. Wagner, sigue maltratando Eliapard, se está metiendo con la máscara Israel, Dr. Wagner entrando, en un terreno muy peligroso, con Eliapard, y los traumas, ya no hayan a quien maltratar, se están dando un festín de violencia. Se están dando con todos los traumas, compañera de Dr. Wagner Junior, así estamos yendo, oye, qué falta de respeto, le están quitando la máscara, a Eliapard, le están intentando quitar la máscara, y también por este otro lado, el referee, el francés, que no hace absolutamente nada, solamente se queda ahí, viendo de cerca, como no va a ser nada Israel, pues cobra, a eso vino el francés, a cobrar, a robar, solamente, de King Phantom, nos trae, esta batalla, la casa de los independientes, en esta función, de reapertura, desde aquí, desde la arena San Juan Israel, Dr. Wagner, castigando en todo lo alto, a Eliapard, que ya lo vemos por ahí, sin la capucha, estar sufriendo bastante, sacando la peor parte, y Dr. Wagner, no sucumbe, el castigo, continúa imprimiéndolo, no le deja, ni que se ponga la máscara, Eliapard, por ahí, muy atento, se reincorpora, y Wagner, ya bajó, porque va a seguir, imprimiendo castigo, ya subió una maleta, a quien dejaron sin caminar Israel, oye esa muleta, que acaba de subir, y así estamos yendo, como trauma, uno de los traumas, se está acomodando, ahora sí, atención, porque le está poniendo, la muleta en la espalda, Eliapard, no se ha dado cuenta, absolutamente nada, y ve como le acaba de pegar, y le ha quitado la más, la máscara, que barbaridad Israel, no se le alcanzó, a colocar, viene Eliapard, cuando viene, con este muletazo, que le retumba, en toda la humanidad, y le quita la máscara, le cuesta, mucho trabajo, la incorporación, a Eliapard, cuando vemos como, trauma, lo sigue castigando, lo sigue maltratando, y nada más, no se les ve por donde, a la familia real, capacidad de reacción, y es que vaya, monstruos, a los que tienen enfrente, adicionalmente, échale al francés Israel, oye, ese francés, castigando, oye, que pasó ahí, Riguero, que le pega con ganas, llora, que ya no le pega con ganas, que está pasando, con ese francés, y así, estamos yendo rápidamente, como los traumas, se están castigando, duramente, hacia Eliapard, en compañía de Dr. Wagner Jr., tomando la muleta, hace unos instantes, vimos como, a Eliapard, le quitaron la máscara, en un descuido, en un instante, y vemos también, como los traumas, se están castigando, duramente, llegando con sorpresa, tras sorpresa, y ahí lo están poniendo, de aquí una vez más, al parecer, es el momento, para Dr. Wagner Jr., con esos golpes, ¿cómo lo están chacaleando, esta noche, Tony Pérez? Me lo están bajando, me lo están apañando, Dr. Wagner, metiéndose con la gente, metiéndose con el público, después, de tres o cuatro golpes, bien conectados, sobre el abdomen de Eliapard, el turno del trauma, viene como, lo está requeteando, y el mismo Eliapard, sufriendo las inclemencias, otra vez, ya le voló la capucha a Israel, vaya, que maltratadón, que mal están haciendo, ver a los Eliapard, esta noche, aquí, en la arena San Juan, oye, oye, que manera, que manera, hacer las cosas, así como si, mi buen Tony Pérez, y atención, porque ve, como Eliapard, se está poniendo el pie, una vez más, tiene la fuerza, de ponerse el pie, una vez más, lo está consiguiendo, al parecer, lo están llevando ahí, hacia el juego de cuerdas, mi buen Tony Pérez, rápidamente, como lo acaba de arrollar, duramente, y la cabeza, de jalar los pies, como si fuera, película de terror, y esta contienda, se está saliendo de control, así es, vemos como Eliapard, comanda, la reacción, por parte, de la familia real, cuando ya, le va a devolver, los maltratos, le impacta, ese puño, directo, a la mandíbula, y viene, la persecución, en contra, del doctor Wagner, ya Eliapard, lo está llevando, al área de los chicles, chocolates, paletas, y bolis, Israel, lo está maltratando, por allá, y viene, ya lo, le está, haciendo ver, su suerte, Israel, y es que, a Eliapard, no se le maltrata, así como así, nada más, claro que no, claro que no, necesita tener, su respeto, vaya una disculpa, mi buen Tony Ferris, la verdad que, esta noche, me encuentro, con muchas emociones, me encuentro, muy, muy apasionado, un evento, tan grande, por parte, de este King Phantom, y así estamos, viendo rápidamente, como, la familia real, se está recuperando, después de todo, lo que acabamos de ver, y que bonito, por parte, de Eliapard Junior, con ese disfraz rojo, homenajeando, o haciendo, referencia, hacia, Daredevil, así es, ahora vemos, como, al francés, ya le empezaron, a molestar cosas, que anteriormente, no le estaban, molestando, y viene, el mismo, hijo de Eliapard, ya rompiendo, el mobiliario, para poder castigar, a estos traumas, vaya tabla, de una longitud, bastante, gruesa, ¡sas! martillaz, que barbaridad, Israel, por piedad, por piedad, que es lo que acabamos de ver, que martillaz, acabamos de ver, ahí, le impactaba duramente, y al parecer, es una, de las cosas, que les encanta hacer, la familia real, y ahora sí, cuidado, porque al parecer, es el turno, para los traumas, porque la familia real, se está recuperando, un giro de 180 grados, ya que el chirrionazo, y también en el pecho, papá, ahora sí va, el turno es, para Dr. Wagner Jr., Tony Pérez. Así es, vaya fajazo, le impactó, al ritmo de, no me trajiste las tortillas, a tiempo, mijo, cuando es el turno, de Dr. Wagner, por ahí, lo van a preparar, para darle, sus inturonazos, también, para que se eduque, vaya cinturonazo, que suena, en toda la GDL, doble, este cinturonazo, que le impacta, Israel, estoy, que no, que no me la creo, estoy, que no me la creo, esta batalla, me está dejando, totalmente, atónito, y confundido. Soy, estoy igual, Tony Pérez, no te preocupes, y me encuentro, en esta noche, bastante fónico, ahora sí, estamos viendo, que el turno es, para el mismísimo, para el hombre, el hijo de la par, ya, que chirriodoso, le acaba de dar, así estamos viendo, como la familia real, se está poniendo de acuerdo, la familia real, le está retomando la contienda, la familia real, se encuentra, en su pic, y le está acomodando, la máscara, le está acomodando, ahí, los cordones, ahora sí, que estamos viendo, como, el padre, está siendo chiqueado, por sus hijos, le están dando, mantenimiento, al señor Israel, y es que, después de la matratada, que le pegaron, y quieren también, castigar, al francés, y la verdad, es que, sí, se lo merece, este francés, porque, este señor, no se portó, nada bien, o tú, que dices Israel, yo digo, que güí, que le dé, que le dé todo, ya, se le va a cambiar, por un sillazo, que no, que sí, y el sillazo, no, que sí, y por ese lado, no, sí, Tony, Tony Pérez, al parecer, la respuesta es obvia, es democracia Israel, la mayoría decidió, que le dieran un sillazo, a este francés, y vámonos Ricky, este francés, sufriendo las consecuencias, de sus actos, esta noche, va a necesitar, quiropráctico, y lo malo, que es viernes, y ya están cerrados, eso se lo merece, por chismoso, eso se lo merece, por tremendo chismoso, y ahí va doble dosis, Tony Pérez, es el momento de brillar, y así, estamos viendo como, hijo de la par, tomando el chirrión, y pegándole ahí, en el abdomen, bueno, bueno, lo que queda del abdomen, ah, caray, vi como, se le removió, al mismo francés, la gente dice, que otra, él amablemente, les pide, que ya no le den, que ya no le peguen, que ya no le maltraten, que ya se va a portar bien Israel, pero yo no lo creo, en absoluto, vemos como, Dr. Rackler, se prepara, enfrentar a Elia Park, el duelo, que toda la noche, estuvimos esperando Israel, empiezan los raquetazos, Pácter, conecta el primer raquetazo, y Elia Park, muy atento, los dos, atentos al público, enganchados, y es que, cómo no, si son grandes, y los israelíes, así lo estamos viendo, estos dos hombres, enfrentándose, Elia Park, tomando la ventaja, derribando a Dr. Rackler Jr., lo dejó bastante lastimado, y desacotó número uno, dos, y nada, solamente dos, solamente dos, por cierto, muy lentos, esos dos, le dieron oportunidad, a Wagner, de incorporándose, y la verdad, veo a Elia Park, Israel, muy distraído, alegando con el referee, no, espero que no lo vayan a sorprender, viene nuevamente, Wagner, lo conecta, lo lleva Elia Park, muy atento, y lo conecta, vaya, vaya impacto, que se lleva Elia Park, el conteo, uno, dos, dos, pero ahora, rápido, Israel, como que le está contando, muy rápido, que es lo que está sucediendo, ahí, Tony Pérez, este referee, sáquenlo, por favor, ese referee, ya, pongan otro, así lo está recibiendo, rápidamente, lo lleva, hasta la lona, se quedan los dos, ahí en la lona, tendidos, sin embargo, Elia Park, toma la ventaja, uno, y dos, y nada, parecía que llegaba el tres, parecía que llegaba el tres, pero, doctor Wagner, muy atento, rompiendo el castigo, justo a tiempo, doctor Wagner, sacando fuerzas, y viene con ese giro, castigando la extremidad inferior, de Elia Park, no creo que se levante, después de ese castigo, y Wagner, cantando victoria, pero, antes de tiempo, Israel, eso no se debe de hacer, Elia Park, por ahí, padeciendo, de la rodilla derecha, castigo, que le implementó, muy bien conectado, y doctor Wagner, muy atento, Israel, el conteo, uno, dos, nuevamente dos, muy rápido, al parecer, doctor Wagner Jr., tenía la ventaja, sobre esta contienda, pudo haber rendido, rápidamente, pero, se la pensó dos veces, o tres, o cuatro, hasta diez, y así vemos rápidamente, como Elia Park, le está dando el giro inesperado, tromo, ingresa cuadrilátero, vemos rápidamente, también, como hijo de Elia Park, lo está retando, y ahora sí, esto se está definiendo, entre los, los hijos de Elia Park, contra los tromos, así es, miembros de la familia real, contra miembros del negocio traumado, para hacer más específicos, los traumas, cuando vemos como, el hijo de Elia Park, por ahí, se lanza al esquinero, no lo apoyan, lo abuchean, y es el turno, de este trauma, que todavía no llega, y ya está escuchándose, el apoyo que le brinda la gente a Israel, y así lo estamos escuchando, pero oye, cuidado, porque esta noche, tenemos una, un público, bastante dividido, apoyando a la familia real, apoyando a los traumas, en compañía de Don Lafue, en el Junior, ya que bofetada, acabamos de ver, al parecer, le está diciendo, que con blanquillos, que le peguen con todo, papá, el turno, ya se le está devolviendo, el favor, y le conecta, un raquetazo, de forma certera, y estos muchachos, bastante engarzados, y le impacta, trauma, un nuevo raquetazo, viene con el duelo, de codazos, cachetadas, bofetadas, bastante molestos, estos gladiadores, sus esquinas, apoyando a su respectivo compañero, y esto, ya se salió, nuevamente de control Israel, nuevamente, una vez más, una vez más, una más, una más, escúchalo Tony, escúchalo, y rápidamente, el juego de cuerdas, lo derriba, con esa sencillez, al parecer, lo está enredando, lo tiene al estilo de casita, número uno, número dos, nada, solamente dos, se lo quita justo tiempo, ese francés, se está contando, muy rápido, muy lento, que ya no le entiendo, está como con velocidades, está, está bastante raro esta noche, lo vemos cargado, para, para un bando esta noche, el francés, cuando vemos como, Trauma, equivoca, ese golpe, cuando, el hijo de Leapar, lo lleva, con ese giro, esa patada, y patadas, encascadas, bien conectadas, Israel, el roteo, uno, dos, y dos, lentos, lentos, muy lentos, solo dos, solo dos, solo dos, le está diciendo, que el conteo es justo, que no le puede contar rápido, ese refri, el francés, está ganando, el aborrecimiento, de todos, y así, le está deteniendo la pierna, el giro rápidamente, castigando la trauma, lo está poniendo aquí, una vez más, viene con todo, ahora sí, con tremendo giro, cuidado, 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 Toni Pérez, porque al parecer, uno de los traumas, está sorprendiendo esta noche, y así es, y, vemos como lo saca, lo lleva, con ese impacto, el roteo, uno, dos, solamente dos, parecía que había acuerdos, de cualquier manera, Israel, cuando vemos como, el público, sigue apoyando, a su gladiador favorito, esta noche, y todos los gladiadores, bastante desgastados, y muy malas condiciones, el desgaste ácido, bárbaro, Israel, bastante, bastante bárbaro, muy buen Toni Pérez, oye, cuidado, porque ahora sí, que le está enfriando la mano, le está diciendo, que vengase para acá, y ahora sí, hijo de L.A. Park, tiene la ventaja, y lo está castigando, trauma, y creza el poder del átero, interrumpe, y el momento oportuno, para L.A. Park Jr., que viene como ser débil, esta noche, y así, escuchamos la porra, la porra, a favor de los traumas, y los L.A. Park, no lo pueden creer, esto regularmente, no les pasa a ellos, Israel, bastante, bastante, coraguí molestos, vemos como lo lleva, con esta Filomena, acompañado de Hot Sleek, el coteo por parte del referee, uno, dos, nada más, dos, nada más, dos, le dice trauma, que esté muy atento, y aparece el grito, de si se puede, si se puede Israel, se escucha, en toda la arena San Juan, y así es, se están retando, una vez más, el golpe tras golpe, el conecte, tras conecte, que le está dando, con todo, uno tras otro, se está poniendo el pie, le da, y ve como le da, la manera de derribarlo, que impacto, y dice el punto, realmente, uno, y dos, y nada, uno de los tropas, acaba de responder, justo a tiempo, así es, muy, muy, muy a tiempo, rompiendo el castigo, ya veíamos a Dr. Wagner, merodear, para poder, intervenir, pero no fue necesario, ya que el mismo trauma, logró salir avante, lleva, a este, Elia Park Jr., que lo lleva, finalmente, con este castigo, le brinda, una patada, que lo deja, muy alzado, el conteo, uno, dos, casi el tres, nuevamente Israel, que está pasando, con este señor, la demora, la demora, que en esta contienda, se están alargando, de más, vemos como ya, casi, una hora, sobre esta contienda, el conteo, la verdad, que la decisión, está bastante difícil, y así, estamos escuchando, escúchalo bien Tony, escúchalo, porque le van a Wagner, porque le van a los traumas, le van a Wagner, pero no le van, a la familia real, que es lo que sorprende, el día de hoy, cuando vemos como, este trauma, ya recibió, su bofetadón, y se está aventando, un bailecito, parece que está, algo fuera de control, lleva con este enganche, al trauma, el conteo, uno, dos, solamente dos, parecía que iba, iba a finalizar, que era todo, para este trauma, pero justamente, rompe el castigo, y allá baja, del bajo del cuadrilátero, viene, queriéndose, impulsar, pero es sorprendido, y es encajado, en contra de la ceja, del cuadrilátero, doctor Wagner, muy pendiente, le dan una sorpresa, al referee, y es, Elia Park, sorprendido, con un sillazo, y doctor Wagner, repartiendo sillazos, Israel, ay, qué es lo que está pasando, ahí, con doctor Wagner Jr., atacando al referee, atacando a Elia Park, atacando todo lo que se encuentra, en su camino, oye, cuidado, porque no están frenando, una de las traumas, está deteniendo, hijo de Elia Park, le está dando tremenda paliza, sobre esta noche, globo al cuadrilátero, vemos como, ese referee, se encuentra, tambaleándose, los dos hombres, no se pueden levantar, no se pueden poner de pie, y quiere aprovechar la situación, para el conteo, Tony Perry, no sabe distinguir la realidad, el conteo, por parte del referee, uno, dos, el trauma, lo alcanza a detener a tiempo, lo empuja violentamente, ahora sí, el referee, en muy malas condiciones, no creo que se pueda integrar, cuando vemos como, este, integrante del negocio traumado, es sorprendido, por parte, Elia Park Jr., pero, qué está pasando, qué estamos viendo, el foul, por parte, del doctor Wagner, de trauma, para los Elia Park, triple, triple, triple foul, y ahora sí, parece, que ya no les está importando, el resultado, solamente quieren, humillar a sus rivales, no hay que cuente, pero va por el referee, hasta donde, hasta su domicilio, Israel, hoy están subiendo al referee, el francés, que se quedó, sacado de onda, cuéntale, uno, dos, y, nada, 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 qué le está pasando al francés, será que todavía está desorientado, que todavía, no entiende lo que está pasando, los tres gladiadores, se meten con él, y mientras, ah, ah, caray, les devuelven el todo, el condado, uno, dos, tres, 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 y, y, telia, y, llevándose la victoria, cuando no esperábamos nada de ellos, no les estaba yendo bien, no los estaba apoyando la gente, y se llevan la batalla, humillizando, las mismas mañas que usaron contra ellos, dos, dos, caballeros, así lo estamos viendo, la familia real, se está llevando la victoria de esta noche, Tony Pérez, en esta lucha super estelar, así estamos llegando, al final de esta contienda, al final de este evento, Tequín Pantos lo está haciendo posible, Tequín Pantos, aquí, en la arena San Juan Patitlán, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron aquí, a través de la transmisión de Lucha Libre, CL11, muchísimas gracias por estar acompañándonos, eso fue, todo de nuestra parte, llegando, por primera vez, hacia la arena San Juan Patitlán, de nuestra parte será todo, cuídense mucho, y nos vemos, hasta la próxima. Amigos, de CL11 esta noche, desde la arena San Juan Patitlán, me encuentro con Rocambole, Rocambole Jr., rumbo al máscara contra máscara, ya no hay vuelta atrás, el primero de marzo, se describe todo. Así es el primero de marzo, al parecer es la fecha definitiva, Super Bro Boy, ahora sí ya se metió en la pata de los caballos, no tengo broncas, brazo celestial, ya tenía esa sentencia, no importa, yo voy a demostrar, porque yo soy el chingón de ellos tres. ¿Cómo asimiló tu mente, cuando te dijeron la noticia, que el primero de marzo, después exponía su máscara? Yo no, es que el asunto es de que llega el promotor, con la lana, yo ya lo había dicho en otras entrevistas, si no llegan con la lana, pues no se hace nada, si llegan con la lana, pues con mucho gusto, o sea, yo no tengo problemas, en apostar mi máscara. Ya llegó New Exotic, pero es como yo digo, o sea, luchador que no le ha ganado, el super brazo, la cabellera, no ha sido luchador. Ahora, ¿qué pasa con su hijo? Voy a hacer que se tengan la misma maldición, de los alvarados, ¿por qué? porque ellos nunca han tenido suerte en luchas de apuesta, y esta vez voy a demostrar por qué soy yo, ojalá nos podamos quedar al final de este triangular. Con mucho gusto, brazo, con mucho gusto, yo te quito esa máscara. Perfecto, y también el 23 de marzo, te presentas con la afición de Guadalajara, NGLL, apadrinando a Peligro Azteca, ¿cómo te sientes de apadrinar a un joven talento de la Perla Tapatía? Pues me han dicho que es muy bueno Peligro Azteca, pues vamos a ver qué tanto trae, ojalá sea un muy buen compañero, y es lo que digo, pues vamos a defender primero mi legado, y ahora también tengo la presión de defender a un ahijado. Agradecemos mucho tus palabras, ya está amigo de Teleconce, ya lo dijo Roconvale Junior, para las cámaras de Teleconce.